¡Gracias! 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 Buenas tardes tengan todos. Hoy El Salvador recibe un sexto lote de vacunas, lo que nos asegura seguir alcanzando la inmunización en nuestro país. El Salvador ha sido reconocido internacionalmente como uno de los países que mejor ha manejado la pandemia. El Salvador ha sido reconocido internacionalmente como uno de los países que mejor ha manejado la pandemia. El Salvador ha sido reconocido internacionalmente como uno de los países que mejor ha estado en el futuro. En el mercado de la pandemia. El Salvador ha sido reconocido internacionalmente como uno de los países que mejor ha estado en el futuro. En estos momentos, apreciamos el avión que trae para El Salvador las vacunas con la iniciativa COVAX. Son 90 mil vacunas de AstraZeneca como parte de la iniciativa COVAX. El gobierno de El Salvador agradece a la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud y a todos los países que apoyan este programa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El país recibió el segundo lote el 11 de marzo bajo la modalidad COVAX. En esa ocasión fue 33 mil 600 dosis para el 22 de marzo y bajo la misma modalidad se adquiere el tercer lote de 51 mil 480 dosis. El gobierno de El Salvador a través del Ministerio de Salud inició la vacunación. La vacunación contra el COVID-19 el 17 de febrero con la llegada del primer lote de vacunas. Dicho lote fue de 20 mil dosis. Dicho lote fue de 20 mil 480 dosis. Dicho lote fue de 20 mil 380 dosis. Dicho lote fue de 20 mil 380 dosis. En estos momentos apreciamos la descarga de las dosis que provienen de la iniciativa COVAX. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 En estos momentos, las autoridades verifican el embarque de las noventa y seis vacunas. El gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Salud, inició la vacunación contra el COVID-19, el 17 de febrero, con la llegada del primer lote de vacunas, dicho lote fue de 20,000 dosis. Gracias. Gracias. El total de acumulados son 502,013 personas vacunadas. Total del día de hoy, 41,007. Del total nacional, 7,552 fueron vacunadas en el megacentro de vacunación del hospital El Salvador. Agradecemos al cuerpo diplomático la presencia y el acompañamiento de la llegada de esta vacuna. Gracias. Doctor Franklin Hernández. 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 varios países y que está dándole la oportunidad a 190 países a acceder equitativamente a las vacunas. Estados Unidos, España, Colombia, también Canadá, Gran Bretaña, Francia, Japón, que son países que están siempre colaborando con la población salvadoreña y que han jugado un papel importante. Y esto es trascendental porque nosotros estamos observando cómo ante un enemigo internacional todos los países se están uniendo para poder colaborar, para poder salir adelante ante los efectos adversos que está generando esta pandemia. ¿Y qué importancia tiene esta llegada y esta estrategia? Es el sexto lote de vacunas que se encuentra arribando a nuestro país, que por supuesto nos permite tener más oportunidades para proteger a la población salvadoreña y por supuesto este crecimiento exponencial ante esta pandemia de COVID-19. De estos seis lotes de entrega cabe aclarar, este es el tercero vía la modalidad de adquisición global. Hemos visto cómo hemos tenido anteriormente la primera llegada de 33.600 vacunas de AstraZeneca, el primero de los arribos, el segundo de 51.000. Esta fue gracias a la alianza global de vacunación e inmunizaciones, 51.000 vacunas de Pfizer y ahora tenemos la llegada de estas 96.000 vacunas de AstraZeneca, con lo cual el país sigue avanzando en la adquisición. Al momento tenemos 1.3 millones de vacunas en el territorio, 1.352.000 vacunas han arribado a nuestro país, con lo cual eso nos da la certeza de que podemos garantizarle a la población, no va a parar la estrategia de vacunación. Y este medio millón de salvadoreños alcanzados en su vacunación, estas 500, 2.000 personas que ahora tienen esa protección y por supuesto a nivel nacional esa protección crece exponencialmente, la seguridad para el país nos da la alegría y nos da pues el fruto del trabajo y la visión de que vamos por buen camino. El Salvador está pues por supuesto en este momento dando mucho de qué hablar a nivel internacional, no solo por el manejo de la pandemia que siempre ha tenido como objetivo principal la salud de la población salvadoreña, sino que también porque una de las estrategias que probablemente va a poner fin a los efectos adversos de la pandemia ha sido pues preparada, planificada y está rindiendo frutos a tal punto que somos uno de los países que tiene en la región mayor cantidad de vacunas per cápita, mayor cantidad de vacunas totales y por supuesto una aplicación de la estrategia de vacunación que puede llegar a alcanzar más de 50.000 dosis aplicadas por 10 y con lo cual nos posicionamos en cerca del 11% de la meta en este momento alcanzada. Siempre vemos cómo a nivel internacional esta estrategia de vacunación continúa creciendo, pero países que iniciaron al mismo tiempo que El Salvador la vacunación llevan porcentajes inferiores a ese 11% que hoy El Salvador alcanza y eso es una muestra de cómo la población puede tener la tranquilidad que tiene un respaldo, que tiene un sistema de salud robusto, que liderado a través de todo el esfuerzo del presidente Bukele ahora nos está posicionando en un país más seguro ante esta pandemia de COVID-19. Vamos a hacer todo lo necesario para garantizarle a la población salvadoreña el acceso universal, gratuito y voluntario a esta vacuna. Agradecemos a todos esos países que están colaborando para ese acceso equitativo a las vacunas, a UNICEF que ha estado apoyando también, al igual que la Organización Panamericana de la Salud y por supuesto a todos aquellos sectores de la sociedad que siguen trabajando para que en El Salvador se den menos situaciones adversas ante esta pandemia de COVID-19. Uno de los principales actores para que ahora El Salvador se posicione en uno de los países que mejor ha manejado la pandemia es y va a seguir siendo la población salvadoreña. Por eso le pedimos, cumpla las medidas, use su mascarilla, lávese las manos con agua y con jabón, evite tocarse la cara, la boca, los ojos, la nariz. Si no es necesario, no se exponga. Y si llegó su momento de vacunarse, vacúnese. Esas son las recomendaciones más importantes que iniciaron, que siguen siendo y que van a garantizar que salgamos adelante ante esta pandemia de COVID-19. Al momento El Salvador está alcanzando los 67.500 casos de contagio. Desgraciadamente hemos perdido la vida de 2.075 salvadoreños a causa de esta enfermedad, pero por supuesto esto es un dato que tiene también un gran compromiso al tener poca cantidad de contagio en el territorio. Tenemos una población susceptible bastante alta, pero cada día que avanzamos en esta vacunación y en esta estrategia vamos a proteger exponencialmente estas personas que todavía son susceptibles y por supuesto gracias a la vacunación van a dejar de ser población susceptible. Agradecemos siempre todo el esfuerzo de la primera línea que está batallando para el control de esta pandemia y esa primera línea pues no solo es el personal sanitario, sino que también las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional Civil, el personal de CEPA, el personal pues por supuesto de medios de comunicación que siguen informando a la población acerca de esta enfermedad y por supuesto que nos posiciona ahora en un momento muy satisfactorio en la evolución ante el COVID-19. Gracias a todos y vamos a seguirle informando a la población como no paran de llegar más y más lotes de vacunas. Esperamos que en las próximas semanas podamos tener nueva alegría y por supuesto más protección para El Salvador ante el COVID-19. Son 96 mil vacunas que se suman al esfuerzo que mantiene el gobierno de El Salvador, el cual no terminará hasta que alcancemos los cuatro millones y medio de población apta para la vacunación. En estos momentos presenciamos el retiro de las autoridades. Agradecemos la presencia a los medios de comunicación. Buenas noches.